Hola y bienvenido. En Laravel cuando estamos desarrollando nuestros proyectos normalmente ejecutamos el comando phpartisan, makecontroller para crear un controlador, makemodel para crear un modelo y así vamos avanzando en nuestro proyecto. Este vídeo trata de que se supone que sucede si nosotros, los controladores, los modelos y cualquier otro recurso que vayamos generando lo queremos personalizar antes de que sea generado. Simplemente tenemos un equipo de desarrollo y queremos que los controladores se extiendan de un controlador base, los modelos también o incluso tener controladores y modelos más complejos que los que vienen por defecto en Laravel con unas cuantas cosas ya predefinidas y que no cada desarrollador la tenga que añadir sino que los comandos de artisan, en este caso make, ya genere todo el código necesario. Para esto lo mejor que podemos hacer es publicar los stabs que Laravel nos ofrece. ¿Qué significa esto? Mira, si venimos a un terminal y ejecutamos el comando phpartisan list dentro de un proyecto, fíjate que aparece un comando que se llama stab publish dentro del namespace stab. Para que lo entendamos, si nosotros ejecutamos este comando dentro de nuestro proyecto, nos dice que los stabs sean publicados satisfactoriamente. Con ello se genera el directorio stabs en la raíz de nuestro proyecto y si lo revisamos, fíjate que tenemos un archivo que es una clase que nos va a permitir castear atributos en nuestros modelos de Eloquent. Por ejemplo, también tenemos un controlador model o un controlador plano. Lo que tienes que entender es que todos estos archivos que están dentro del directorio stabs son las maquetas que Laravel utiliza cuando generamos recursos con el comando php artisan make. Por ejemplo, si yo modifico este controlador y elimino la cláusula use para request y le añado una propiedad de ámbito protected llamada name de tipo string, automáticamente cuando yo vuelva a un terminal y ejecute el comando para crear un controlador, en este caso un controlador plano con el comando makecontrollers sin ningún comando más, se va a crear el controlador exactamente igual que siempre. Pero si abrimos el controlador, vamos al directorio http controllers mycontroller, fíjate que ya se define esta propiedad y aquí no aparece la cláusula use para importar el request. Así que con esto lo que vamos a poder hacer es, siempre que lo necesitemos, modificar todos estos archivos para poder adecuarlos, ajustarlos a nuestro desarrollo actual. Esto puede ser útil en muchísimos casos. Cuando más útil puede ser es cuando estamos trabajando en un equipo y queremos que todos vayamos a una, todos estemos trabajando con los mismos recursos y que los comandos que estemos ejecutando automáticamente sean utilizados y generen el mismo código para todo el equipo. Al igual que lo hemos hecho con el controlador, lo podríamos hacer con una clase rule, con un seeder, con un test, con una colección de tipo resource, con un resource, con un request, con una policy y con todo lo que podemos generar con el comando phpArtisanMake. Así que sin más me despido, espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. No dejes de visitarme en cursos de desarrollo web. Acuérdate que tengo la plataforma donde vamos generando cursos de Laravel, de Viu y de todo lo demás. Aquí tienes todas las categorías. Y te puedes registrar gratis para acceder a todos los cursos que hay, bueno, a todos los cursos gratuitos que ya son más de 40. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!